Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Burlarisca, yo soy la Mar Gator. Yo soy Adina Chalminski. Y yo soy Laura Manso. Estamos bien emocionadas porque necesitábamos en nuestra segunda, ¿no? Que no es segunda temporada, es nuestra cuarta temporada, volver a invitar a una de nuestras favoritas, la favorita de ustedes, el programa más oído, tienen que saber. Después de Land, que se pone en otro costal. Pero la más popular, el mejor programa, la que más amamos, Doña Julia Borbolla, qué placer que vengas otra vez aquí a Chacotear. Encantadísima, encantadísima. Me encanta oírlas, me divierto mucho y me encanta que me inviten. Estábamos hablando antes de grabar que, o sea, lo de la pregunta incómoda y nos estabas diciendo, a ver, cuéntanos. No, bueno, me avisan y dices, piensa en una pregunta incómoda chistosa y se me ocurre, bueno, no puedo decir cualquier cantidad de preguntas incómodas, chistosas, que no puedo decir al aire porque perdería toda mi clientela. O sea. ¿Quién sabe? A lo mejor te diversificas. No, 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 no. Mi perfil tiene que conservarse porque, imagínate. No, no, no. Y se me ocurrió una que tiene que ver con las mamás. Porque a mí me pasó y, bueno, quiero saber si a ustedes les ha pasado. ¿Cuál ha sido la pregunta más elaborada que se han aventado a un hijo y por qué? Y si las cacharon. Porque, bueno, a mí yo hice una mentira. Le dije una mentira a uno de mis hijos, elaboradísima, y encima me cachó. No sé si a ustedes les ha pasado eso. A ver, a la Iva. A ver, te voy a decir unas mentiras que les he dicho. Voy a agarrar en dos. A mi mamá, que le he dicho, y a mis hijos. Durante mucho tiempo fumé y durante toda mi vida le dije que los cigarros en mi bolsa eran de una de mis amigas. Dicha amiga se fue a vivir fuera de México hace muchísimo tiempo. Y una vez se volteó mi mamá, vio mi bolsa y me dijo, ¿siguen siendo de tu amiga los cigarros? Claro. Sí, no, no, no. Entonces, número uno. Número dos, yo creo que el tema más así con mis hijos es cuando de chiquitos nos preguntaban si nosotros tomábamos alcohol o no tomábamos alcohol y cuánto alcohol tomábamos. Algo que me habían recomendado en ese momento es, tú les tienes que decir la verdad a tus hijos, pero tienes que mantener una explicación muy estrecha. O sea, no les puedes decir, puta, nos íbamos de fiesta y nos... Necesitamos de una manera muy responsable porque ellos encuentran estos límites, o sea, de cinco centímetros y se van a los siete centímetros. Entonces, no les digas que es diez centímetros porque se van ni a los doce. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta que no éramos tan... abstemios como dijimos. También portaditos. También portaditos como dijimos. Entonces, ya que mis hijos son mayores de edad, dos de tres, pues ya, ¿qué apariencias guardo a estas alturas? Pero, por ejemplo, cuando me preguntan de drogas, si me preguntan si alguna vez he fumado marihuana, sigue siendo la respuesta nunca. Si me creen, si no me creen, nunca. Ok. ¿Ves como tú también tienes que guardar el perfil? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oye, yo la verdad no digo mentiras. O sea, soy una persona que no dice mentiras. Y es hasta cierto punto una virtud, pero a veces es infernal. O sea, a veces quisiera poder decir. Y entonces soy tan mala que no las digo. Entonces, la verdad que yo he crecido a mis hijos al revés, como explicándoles las razones de, ¿no? Pero creo que la mentira que sí, a la que sí jugué, y que es terrorífica, y que la primera me perdonó, y no me cuestionó, y se rió. Pero el segundo sí me dijo, ¿qué trampa tan asquerosa esto no se hace? Fue la historia de Santa Claus, y el rastón, y los reyes magos, y ¿qué más había? Hay otro, ¿no? O sea, ahí sí, el chico, que ya tiene 14, pero me dijo, o sea, me estás diciendo que llevas, no sé cuántos años tenía, 10, 11, 12, engañándome, mamá. Y pues me quedé así y le dije, ¿qué es toda la razón? O sea, como que yo lo veía como, ay, qué padre, es una tradición, así le hacemos a mis papás. Y él fue el que me cuestionó y me dijo, o sea, nos has engañado toda la vida. Aquí como idiotas, pensando que existen seres extraterrestres, son mágicos, ¿no? Dije, pues sí, efectivamente. Y probablemente su cero tolerancia a eso, que no le pareció nada chistoso. No porque no existiera, sino por decir, nos viste la cara, ¿no? Claro. Fue porque... Lo demás, a veces es puras mentiras, claro, no le puedo creer nada. O al revés, porque me dijo, no que tú nunca nos dices mentiras, ¿no? O sea, no están acostumbrados a que les diga cosas que no son. Entonces fue como, para él sí fue shock, eso, el que yo fuera capaz de inventar algo y jugar algo que nadie más. Y que además se le requiriera, porque le dije, sí, tienes razón todo, y te callas la boca, porque tú no puedes irle a decir a nadie más que no existe, porque no sabes quién cree y quién no cree. Entonces, a partir de ahora, bienvenido al gremio de los que le inventamos a los niños. De los iluminados. De los iluminados. Y te callas, ¿no? Y listo. Muy bien, pues sí. ¿Tú qué, Laura, con tus sobrinos? Yo, en realidad no pensé en mentiras sofisticadas a mis sobrinos. Pensé en mentiras y nada sofisticadas, porque yo soy muy mala para improvisar y para decir también mentiras. Pero a mis papás, creo que ya lo he contado aquí, hay una anécdota hace mucho. Que, pues me fui a una comida, cuando uno empezaba a las fiestas así, que no quería parar este del jueves al domingo. Y entonces ya llevaba yo como un, este, no, jueves, viernes, la comida del sábado. Regresé a mi casa después de una comida, como a las 10 de la noche. Mis papás, no había nadie. Entonces, luego un amigo me dijo, no, vámonos de reventón, de antro, no sé qué. Este, y le dije, obvio sí, o sea, pasa por mí, pero se tardó 10 mil años en pasar. Entonces ya eran como las, no sé, 11 y media de la noche. Y oí que mis papás llegaban. Dije, ya no me van a dejar salir. Ya no me van a dejar salir. Entonces, pues me tengo que esconder. La verdad es que había tomado en la comida. O sea, no, normalmente, pues tal vez no hubiera pensado en eso, pero me escondí detrás de una maceta. La maceta no era tan grande. Pero las luces estaban apagadas. Entonces yo, la maceta estaba como pegada a la sala. Y entonces yo pensé, no van a venir a la sala. O sea, mis papás van a ir a dormir. ¿Qué? Y entonces. ¿Fueron a regar? Me agaché. Y entonces dije, porque pensé en todos los lugares anteriores. Pensé cocina, cuarto de tele. Baño. Dije, no, todos aquí son posibles que van a llegar. Aquí en la verdad, detrás de esta maceta. Y entonces, pues, pues nada, que, que, que de repente prende la luz mi papá. Y va y cierra las cortinas de las salas. Ya, las, este, las cortinas. Hay que cerrarlas porque entra el frío. Si lo matas de un infarto. Güey, o sea, ha sido de las vergüenzas. O sea, yo creo que, claro, mis papás no querían mandar al manicomio. O sea, de a quién se le ocurre esconderse detrás. ¿Qué haces ahí? Y no, que les dijera que buscándome arete con la luz apagada. No, o sea, no había manera de salir. O sea, ya no fuiste con tu amigo. Ya no. No, la verdad sí. La verdad sí, porque además tenía, tenía tanta, yo tenía tanta pena de mi ser, que dije, que en cuanto tocó dije, bueno, va y, este, pero mis papás juraban que estaba en drogas. Juraban. Sí, no, bueno. O sea, así de, cada que llamaba a alguien, porque era la época, obviamente, no hay celular, cada que me llamaba alguien a la casa, era de, este, oye, antes de pasarte a Laura, te tengo que preguntar, si está en drogas, porque, porque la vemos muy mal. Pero no, ya, o sea, era una tontera, la verdad. No, bueno, está gracioso, sí, sí. Bueno, a mí, déjenme que les diga que, uno de mis hijos quería manejar a como diera el lugar, pero tenía 13 años. No, a ver, qué parte de no puedes manejar, no sé qué, pero tenemos una casa en Huasca, y, y si me oye, lo va a descubrir ahorita, a sus 42 años, eh, quiero aclarar, que me estoy arriesgando por ustedes. Fuertes revelaciones. Fuertes revelaciones. Espero que nadie le diga, por favor, no voy a decir el nombre de mí, tengo tres hijos, pero no voy a decir el nombre de cuál, él ya sabe. En total que, el canijo consiguió, que un, un taxista del pueblo de Huasca, que era su cuaterroño, le prestara un suru, que en aquel entonces era un datsun, que le sonaba todo, menos el claxon, y el radio. Ya saben, de esos, de esos taxis desvencijados, que, del pueblo, y como él quería manejar, él consiguió, que le prestara el coche, el negro, así se llamaba el taxista. Y yo, pues en mi casa, abordando, tejiendo, o sea, yo muy tranquila, pero mi hijo, el otro, pues lo denunció, dijo, mamá, te tengo que contar, porque si mi hermano está en peligro, anda manejando el taxi del negro, por todo el pueblo. ¿Cómo? Pues sí, pero ¿cómo le hacemos? No me vayas a mí a traicionar, porque si sabe que yo te lo dije, ¿no? Entonces, me inventé que había yo salido a comprar verdura, que me había encontrado a Doña Chole, y que Doña Chole me había dicho que qué crecido estaba mi niño, que lo había visto en el coche manejando, o sea, tuve que inventar toda una historia, ¿me explicó? Para, pues para justificar que yo había sido la que lo había visto y no el hermano. Y todo estuvo muy bien, él pidió perdón, mamá, perdón, y las mamás sabemos todo, mi hijita, las mamás vemos, hasta donde no, ya sabes, yo empoderándome, empoderándome, porque lo caché, y no sé si al día siguiente, me acompañó otra vez al pueblo por algo, y me encontré, ¿por qué no? a Doña Chole. Y Doña Chole, enfrente de mi hijo, me dice, señora, qué milagro, hace tanto que no la veo, y bueno, pues sí, me cachó, y yo todavía le quise componer, le dije, no, ay, que Doña Chole, era Doña Tere, ay, qué mensas, le quise seguir a la mentira, pero creo que, peor, ya no cuajó, pero bueno, son de esas, de esas veces que queda re de mal, pero, pues, cosas que pasan. Uno que tiene que sobrevivir. Que los hijos sepan que somos humanos, y que mentimos. Y una gran parte, o sea, creo que un, el, el, la clase práctica de que los papás somos humanos, es cuando llegan los momentos de soltar a los hijos, ¿no? O sea, porque ahí es cuando se nos descontrola el corazón, el ánimo, las ganas de que sí sean independientes, este, o que sean súper empoderados, o que sean súper, o sea, queremos que sean súper humanos, y súper educados, y súper libres, y súper todo, pero no con nosotros, o sea, no nuestra vida. Con nosotros al lado, con nosotros al lado, pegados, ¿no? Y entonces, el otro día teníamos una conversación, nosotras tres, porque Adina está en un momento de sus hijos adultos, de soltar adultos, yo estoy en un momento de hijos adolescentes, de soltar adolescentes, Laura no tiene hijos, pero tiene sobrinos chicos, y también ve como, o sea, en todos los momentos de la vida de los hijos, uno tiene que irlos soltando, ¿no? Claro. Antes del gran momento, o sea, no es que haya un día que es un gran momento de soltar, son pequeñas soltaditas. Perdón, yo creo que ese gran momento, yo todavía no lo conozco. Exacto. O sea, ese gran momento, yo tengo hijos de 43 años, mi hijo mayor, pero ese gran momento de, ya lo solté, yo creo que no existe. Yo les aviso cuando lo siento. Ok, bueno, ya se acabó el programa. Exacto, gracias, gracias por todo. Gracias, mucho gusto. No, miren, yo hago, yo hago un simil, que a la gente le queda muy claro. ¿Tú cómo reaccionarías, si de buenas a primeras, tu mano se desprende de tu brazo, y se va solita a tocar el piano? Toca el piano maravillosamente tu mano, pero se desprendió de tu brazo. Y luego a lo mejor se le antoja ir por, ir por agua a la cocina, y luego quiere salirse a hacer el manicure. O sea, ¿qué sentirías? De la chingada. Yo llevo pasando, yo llevo pasando aceite. Porque te quedas manca, ¿estás de acuerdo, Adina? Puta madre. O sea, la mano se desprendió, estás manca. Y qué padre que toque el piano, y qué padre que se haga el manicure, pero que regrese por favor a mi brazo y se vuelva a pegar, porque si no, me quedo manca. Eso mismo pasa con los hijos. Yo creo que biológicamente, por el hecho de que salen de nuestro vientre, o vete tú a saber, pasa que si yo estoy, no pasa nada. Y lo veo ahora con la pandemia. Los llevaron a los centros comerciales, a la fiesta del abuelito, al no sé qué, pero vienen conmigo, yo en Checo, pero ahora mándalos al colegio. No. Y la fantasía es, no porque yo no estoy. No es no por el COVID, porque díganme, ustedes que en Santa Fe no hay COVID, o sea, o en la, no sé, en el mercado sobre ruedas, ya me lo llevé, y a ver mijito, tú vienes conmigo, y te pones el tapabocas, o sea, ni pelas al niño, pero va contigo. Y entonces, como va contigo, ya no le va a pasar nada. Es como una fantasía, realmente. Yo creo. Y una fantasía ligada directamente a un tema grave de control que tenemos todas las mamás, unas más, unas menos, yo soy absolutamente control freak, en recuperación, ¿no? O sea, trato. ¿Estás en tratamiento? Estoy en tratamiento permanente, de aprender a soltarlos, y justo en estos pequeños momentos, es terrorífico, porque uno no tiene nada de gana, pero por el otro lado, ¿cuál es la opción? Que se queden contigo siempre bajo tu control, y entonces van a ser unos perfectos inútiles, o sea. Claro, pero esto lo piensas muy racionalmente, pero visceralmente, visceralmente. Es desgarrador. Es horrible, porque es como, mira, te dedicaste, es como un empleado, que lleva, ¿cuántos años tienen tus hijos, Valeria? El más grande. Casi 17 y 14. Tú llevas 17 años, en un trabajo, de 24 horas, sin salario, incondicional, pero limpias mocos, cambias pañales, le haces desigual, o sea, un trabajo en que te has dedicado, en cuerpo y alma, ¿sí? Y un buen día, te corren, y te dicen, Valeria, muchas gracias por tu servicio, no te metas, sin indemnización, sin salario para el retiro, sin homenaje, nada. Lo del homenaje, pobre. Sin homenaje, buenísimo. Lo que más necesitamos es un homenaje. Es el homenaje de Bravo, por su fidelidad, en esta empresa, por haber tenido la camiseta, cuesta. Ni voltean para atrás, ni voltean para atrás. Ni voltean para atrás, entonces, obviamente, tú dices, a ver, pédame tantito, si tienen que saber, que yo hice todo por estos, y no me pueden correr, de la noche a la mañana, por eso yo insisto mucho, en que las mujeres trabajen, porque si tu única chamba fue esa. No, porque si no, ¿dónde te caes? ¿Dónde? O sea, ¿de qué te agarras? Esa es la típica suegra en Chinchona, esa, exactamente esa, la que ya se le fue el hijo, ¿no? O la hija, y entonces, como su única ocupación fue ser mamá, pues obviamente va a ir a en Chinchar, ¿qué hiciste de comer? O este, ya aspiraste tal lado, o a ver mi hijita, o sea, vas a empezar a en Chinchar, como empezaría ese empleado, que se asoma por la ventana, y ve que en su escritorio, está sentada otra persona. Obviamente va a desacreditar, todo lo que haga la persona nueva, que ocupe tu puesto. Pero eso también pasa, en que trabaje, la señora, o sea, digo, conozco por ahí. Bueno, pero trabaja, pero si es cierto, tiene alguna cosa extra, en que entretene su rato. Me permito, me permito hacer una pregunta, este, como yo no tengo hijos, y yo no he sentido yo lo de la mano. Este. Claro que sí, pero a ver. Con tu perra te pasa igual. Pero a ver. Tienes una perrija. No, pero mi perra sí es bebé, o sea, aún es bebé. No, y la perra se sale a hacer pipí, a tres árboles afuera de tu casa, y tú no estás, te estás tranquila. Te mueres. Bueno, bueno, la hora se va de comidas, porque ya se tiene que ir a ver a Tomasa. Acéptalo, Laura. Porque es una bebé, no tiene ni un año. Tiene 10. Es normal. La pregunta es. Mi bebé de 43 es un bebé, Laura. Les pasa esto, mamás, o sea, es una cuestión, porque, porque, más natural, es exacto, es un, por, les pasará esto, a la, a los animales, a los animales, a los animales que, este, tienen hijos, eh, y tienen, o sea, hay animales con más conexiones, no hablo de, este, un pájaro o algo así, o sea, realmente, eh, o es una cuestión más social. No, mira, yo creo, la respuesta aquí, voy a ver muy científica, pero es real. Cuanto más elucubrado, cuanto más complejo es el organismo de un animal, más apego tiene a su cría. Es decir, un patito sale del cascarón y se va al agua, ¿no? O, no sé, un conejo también, pero un caballo, ¿no? Y, te lo digo por, por experiencia, en, allá en, en Huasca tenemos caballos, y la, la, la yegua tuvo una potranca. Cuando la potranca se la llevaron para que la analizara el, el, el veterinario fuera del rancho, la yegua estaba inquietísima, y daba vueltas y vueltas y vueltas, o sea, muy inquieta, porque sí, sí, me llamó la atención la reacción, pero sí, sí se inquietó, vamos, porque la cría no estaba. Tengo una burra, me digo, ¿ustedes de animales puedo hablar ampliamente? Este, claro, claro. Es una burra, carisca, carisca. Es, es una burra enana albina, está divina. Este, y entonces tuvo su cría, y no te deja agarrarla, no te deja que la toques, no te deja que te acerques a su, a su burrito. Entiendo eso durante los primeros meses o años. Claro. Pero ya, pues, o sea, como dices, es que mi bebé tiene 40 años, o los de Adina tienen 24 y así, y entonces siente que, a ver, no quiero, no quiero juzgar, quiero, quiero entender si es, si es algo más, en efecto, de, se van y ahora qué hago con mi vida, porque llevo años, y ya no me acuerdo cómo, cómo era antes de ser mamá. A ver, yo te voy a decir algo, y te voy a hablar de, porque todo esto surgió, porque mi hijo se fue a estudiar fuera de México, el de 16, y me la pasé, o sea, chillé, depende. Va a chillar otra vez. De moco, y, o sea, de que, me sonaban los mocos en la camisa de mi esposo, o sea, no pudo, no pudo grabar la burraria. O sea, después de dejarlo, chillé. Pero, lo que más me confronta esta parte de la soltada, es que habla de la diferencia entre la teoría y la práctica de la paternidad, porque en teoría, leí todos los libros, eduqué a mis hijos para volar, están súper, siempre los enfoque a que sean profesionistas, independientes, fregones, son los que te decía al principio, que no me necesiten, que no voltean para atrás, y en el, o sea, que vayan por su vida, y en el momento que no voltean para atrás, dices, chinga, y van por su vida, diría que los hubiera educado como mormones, pero los hubiera educado como judíos hiperreligiosos, que estuvieran, se mudaran a la vuelta de la esquina. Pero mira, aquí hay dos factores, uno es que las autoestimas están entrelazadas, o sea, si tu hijo es drogadicto, tú eres mala mamá, o sea, la gente automáticamente liga las autoestimas, si tu hijo robó, tú eres mala mamá, o sea, también si tu hijo tiene suma cum laude en Harvard, tú eres una fregona como mamá, o sea, las autoestimas están mezcladas, y eso cuesta mucho trabajo, y otra cosa es que no confiamos, o sea, no confiamos en que, en esa educación que dimos, porque tú dices, se van las drogas, el alcohol, y yo no voy, o sea, si hay una fantasía de decir, si falla, va a ser mi culpa, o sea, lo que le pase, también ahí hay algo de egoísmo, de si los tengo aquí como mis pollitos, pues, ya los controlo. Y yo creo que hay otra cosa, que tiene muchísimo que ver, que es, cómo nos cuesta aprender, porque se tiene que aprender a confiar en ellos, y confiar en lo que nosotros, les inculcamos, ¿no? Un ejemplo de esto, que me encantó, que aprendí hace muy poquito, mi esposo tiene una sobrina, que tiene 23 años, y vive en Estados Unidos, y conoció a su novio, hace menos de un año, y decidieron que se van a ir a vivir juntos, ¿no? ¿Cómo se hace en Estados Unidos? De hecho, ya se tardó, ¿no? Pero pues mis cuñados, que son más tradicionales, y no sé qué, mi suegra, bueno, ni hablar, mi suegra está colgada en una lámpara, y no lo puede procesar. Mis cuñados estaban como mucho, diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tan rápido? Pero a lo mejor no es el momento, este, no hay prisa, cada quien vive en su departamento, ¿por qué? O sea, como, no, como con esta preocupación de, ¿cuál es la prisa? Estás muy chiquita, acaba de hacer esto, luego haces esto, luego te casas y te vas. Y la respuesta de esta niña ídola fue, ustedes tienen que confiar en que ustedes me educaron. O sea, ustedes me formaron a mí, confíen en mi decisión, estoy eligiendo a un cuate, conforme a lo que ustedes me enseñaron, que es lo que yo tengo que buscar. Bueno, ¿no? O sea, o lo que, los valores con los que hay que conformar yo, mi familia y mi vida, ¿no? Y en ese momento, mis cuñados, o sea, dicen que se quedaron con la mandíbula como de Sebastián el cangrejo en la sirenita, y le dijeron, tienes toda la razón, tienes todo nuestro apoyo a Dios. Entonces, muchas veces, el tema de soltarlos es no querer confiar, o sea, se nos olvida que pues nosotros los educamos. Si lo hicimos bien, se supone, ellos lo tendrían que hacer bien, y aprender a confiar en ellos. O sea, ellos, ¿cómo van a aprender a tomar confianza en ellos, y hacer bien las cosas que tengan que hacer, sin importar el momento de su vida, a los tres, para ponerse los zapatos, a los 16 para aprender a hacer un trámite, o a los 24 para rentar su departamento? Si no, les damos primero nosotros la confianza de decir, yo creo que tú eres capaz de hacer esto, ¿no? O sea, es un tema también de aprender a decir si van a poder. O sea, yo creo que es un acto de valentía, hay que ser valiente. Exacto. Porque el miedo no se te va a quitar nunca. Claro. Hay que ser valientes, o sea, arriesgarse. Miren, yo no sé si, yo no creo haberlo contado aquí con ustedes, pero tengo una anécdota de mi infancia, en que a mí me atropellaron. ¿No se los conté? No quiero ser repetitiva. ¿Les gustan? Sí. Dinos la contaste y la amamos. Cuéntalo otra vez. Yo lo pienso, yo pienso esto de que mis papás me dejaron atravesar la calle, después de que me atropellaron, y digo, qué valientes, ¿no? Pero cuéntale la anécdota, por favor. Por favor, cuéntale. Me da pena ser repetitiva, pero es que... es que para la gente que no lo oyó el pasado, es la mejor anécdota del mundo. La puedes contar en resumen. En resumen, yo iba a pie al colegio, porque quedaba a dos cuadras de mi casa, tenía que atravesar una avenida, que en aquel entonces pasaba un dinosaurio nada más, y hubo un coche. Y me iba caminando siempre, pero me iban a cerrar la puerta, y tenía yo examen, y día yo en quinto o en sexto de primaria, no me acuerdo, y me atravesé sin ver y me atropelló un coche. Perdí el conocimiento, me recogieron, en fin, estuve en convalescencia, y cuando ya estuve lista para volver a caminar y volver al colegio, mi mamá me dijo, mi hijita ya mañana lunes te vas al colegio, ¿sí quién me lleva? No, tú te vas caminando como siempre. Yo dije, mi mamá, soy adoptada, o sea, sí tuve toda la sensación de les valgo gorro. Fui con mi papá, dije, a lo mejor soy hija natural de mi padre, mi mamá me aceptó porque no le quedó de otra, o sea, sí, sí. Clásico, clásico pensamiento. No, no, este, papi, este, tú me vas a llevar mañana al colegio, no, mi hijita, yo salgo antes que tú siempre, no, tú te vas caminando, o sea, dije, canijos desgraciados con ganas de que me atropellen de nuevo, o sea, ¿por qué no me están protegiendo? Eso es lo que yo sentí. Obviamente, crucé la calle, bueno, me fui creo que media hora antes para cruzar la calle hasta que no vi en la hontananza nada a su alrededor, o sea, pero poco a poco lo tuve que superar hasta que volví otra vez a torear coches como siempre. Y yo hoy que soy madre y que soy abuela digo, qué valentía más grande, porque eso me dio a mí fortaleza. No, pero cuenta, por favor, qué hizo tu mamá. Ah, no, o sea, qué te enteraste después. No, bueno, si tenía en aquel entonces estoy hablando, híjole, si digo la edad, que cuántos años serían, pues 12 años, tengo 67, hagan la cuenta. Este, mi mamá tenía un walkie talkie con la vecina de la esquina donde yo tenía que atravesar. La amo. Entonces ya saben aquí, bigote, pestaña aquí, ya está cruzando, se está acercando, ya cruzó. Ay, Y la directora del colegio le hablaba cuando yo cruzaba la puerta y llegaba. Pero eso yo no me enteré hasta mucho tiempo después, porque a lo mejor le reclamé o vete tú a saber, no me enteré de eso. O sea, me sentí desamparada. Le agradezco a mis padres ese acto de valentía muchísimo. O sea, me, yo solí, fue mi propio éxito. No sé cómo explicarles. Fue, fue, yo vencí una adversidad por mí misma, ¿no? Pero lo hiciste porque tus papás, aunque se estaban muriendo de miedo y comiendo las uñas, muy probablemente, te dieron la confianza. O sea, te dijeron, claro que puedes. O sea, ¿de qué estás hablando? Eres perfectamente capaz de hacer esto, ¿no? No, bueno, y la primera vez que di una conferencia, quiero contarles esto, fue, yo iba de voluntaria al fray Bernardino Álvarez, que es el, el, bueno, el manicomio, ¿no? Actualmente está ahí en Pola, en Tlalpa. Iba yo de voluntaria, fíjense qué rara soy, ¿verdad? De voluntaria al manicomio, sí, me encantaba. Y entonces tuvimos un caso de una niña, háganse cuenta, el exorcista. Pero la niña era de nivel económico bajo. El exorcista no había llegado a México, porque antiguamente las películas llegaban tarde a México. O sea, era el exorcista en Estados Unidos, y de aquí a que llegaba la película a México, tardaba, porque venían rollos. Digo, yo soy de la, de la, del periodo preclásico, tardío. Entonces, yo había visto, yo sí había visto el exorcista, porque había ido de viaje, había ido a Dallas con unas amigas, y sí vi el exorcista. Quiero decirles que después de ver esa película, no volví nunca más a ver una película de miedo. O sea, horrible película de, pánico. Y cuando regreso, y empiezo a recibir, estaba yo en consulta externa, iban los pacientes para ver si iban a ser internados o no. Eso me tocaba a mí, ¿eh? Veinte años de edad, estudiando psicología, y yo tenía que determinar si el paciente se quedaba internado, o salía a la circulación. Una responsabilidad. Ay, no más. Y llegó una niña que hablaba así como exorcistada, que se arqueaba. Bueno, un caso interesantísimo, que la niña no tenía cómo imitar a la del exorcismo, porque no había visto la película, vamos. Pero fue un caso muy, muy, muy marcado. Y el doctor que estaba ahí en consulta externa, que era, pues, mi maestro, me dijo, vamos a presentar el caso mañana en asamblea plenaria. Ah, pues sí, prepara el reporte. Ah, pues sí, ¿no? Llegas, en la auditoría del programa Bernardino, son de esos auditorios que tú estás abajo y todo el público está arriba, como, como en un coliseo. Yo llegué, ¿no? Y, y me dice, pura bata blanca, puro, puro médico experto, y me dice, pasa al estrado, pasa a presentar el caso. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿No? Pues no me, o sea, me temblaban las piernas, las rodillas, la boca, la garganta, me agarré de la tri como si fuera, o sea, y finalmente lo hice, lo hice porque no me quedó otra, y porque el doctor me dijo, no era mi papá, pero era una autoridad para mí, me dijo, nadie sabe más de este caso que tú. O sea, me dio el poder. Dije, pues tienes razón, el médico más, más experto, no sabe nada del caso. Entonces, tú eres la experta aquí. Bueno, gracias a eso, después de dar una conferencia en un congreso de médicos, psiquiatras, entiéndanme, que dar una conferencia en un colegio, pues me, no me genera ningún tipo de nervio. Sí, o sea, en la medida en que te permiten tus padres exponerte a, a situaciones difíciles antes, tus padres o tus autoridades, tú vas agarrando confianza, porque la autoestima no es de afuera para adentro, no es que te digan, ay, mi hijita, sí, qué linda, tú puedes, es comprobar que pudiste. Y ahí es donde, ahora sí, donde la puerca torció el rabo. Pero eso es una, eso es una gran frase, la autoestima no viene de afuera, o sea, lo que tiene que hacer uno desde siempre es de, de adentro hacia afuera, o sea, por más que te digan que eres lo máximo, la más inteligente, la más bonita, la más, si tú no lo desarrollas, si tú no lo desarrollas, no hay manera, claro, si te dicen eres fea y eres tonta, tampoco ayuda, pero, este, uno tiene que comprobar. Pero aquí estamos obviando un punto, y Julia, si después me vas a cobrar la consulta, pásame tu hueste. A mí lo que me preocupa de soltar, no es que no vayan a poder, estoy más que segura, que son más que capaces, y les he dado toda la, 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 la manga ancha para demostrar que son mucho más capaces que yo, en muchísimos sentidos. A mí me duele, a mí me gusta sentarme todas las noches, a cenar con ellos en mi casa, o sea, a mí me duele, me duele. Se llama el nido vacío, se llama el nido vacío. Me duele la ausencia, o sea, a mí me gusta mi familia junta toda, como cuando eran chiquitos, bueno, no tan chiquitos, medianitos. No, claro. A mí me gusta, lo que a mí me duele de soltar, es que, los extraño. Claro, y por eso, y ahí viene mi ejemplo de la mano, o sea, tú das por hecho, que tus hijos son tuyos, que son parte, como tu oreja, como tu mano, como tu nariz, y no lo son. Y sobre todo, mira, yo que tengo hijos ya, que tienen hijos, veo lo que tomaron, de lo que yo, mi marido y yo les dimos, y lo que no. y te duele horrible cuando dicen, no mamá, yo no quiero que eso pase aquí en mi casa, gulpales, es un trancazo, pero, pero tienes que asimilar que, yo no hago todo lo que hace mi mamá, todo lo que hace mi mamá, y por qué mis hijos van a ser, o sea, si es, si es Adina, el, el, el dar por hecho que tus hijos son una propiedad. Yo sé, pero si son, si son, y malditas, si quiero que sean. malditas son personas, son personas independientes que tienen su propia idea y su propio plan, carajo, yo quería que tuvieran el mismo, que, o sea, que todo lo que yo diga les parece bien. El otro día, no sé qué, se me reveló uno, porque, o sea, le pedí ayuda para algún tipo, para mi teléfono, para conectar mis audífonos nuevos, pero, no sé, y básicamente me dijo, ay, qué pendeja, a veces así, ya sí, ya sí, y lo resolví en un minuto. Le dije, te recuerdo que yo te enseñé a limpiarte las pompas y usar una cuchara, cabrón, o sea, a mí, tenme con miseración, porque yo también te tuve muchísima paciencia, ¿no? O sea, se vuelve, y a eso queríamos llegar. Uno va construyendo a sus hijos, se supone, ¿no? Y les va dando herramientas para que puedas irlos soltando, y para que ellos puedan ir creyendo en ellos, y siendo, o sea, para mí, mi principal mensaje de mamá a mis hijos en todas las etapas de su vida es, tú lo vas a poder resolver, o sea, confía en que pase lo que pase en la vida, vas a tener con qué resolverlo, vas a encontrar el camino, aunque esté cañón el camino, ¿no? Vas a saber cómo hacerle, para mí ese es el mensaje principal que quiero que mis hijos se lleven, esté aquí imprinteado en el cerebro. Y entonces, en la medida que eso va sucediendo, los vas dolorosamente aprendiendo a soltar, se supone, hay gente que nunca lo logra, y efectivamente es muy dramático. Y luego llegamos a la parte de la vida en donde estamos, Adina y yo, creo que yo más que Adina, en donde ya los, o sea, ya, como que dices, bueno, la base ahí está, ¿no? Y uno cree que se va a liberar, ¿y qué crees? Ahora tienes que agarrar a tus papás. O sea, viene la parte en donde tus papás se vuelven tus hijos. Ese es el sándwich, es la edad del sándwich que es lo que sea. Y es eso, que es donde yo estoy parada, es absolutamente demoledor, porque estos ajos quieren ir, y los otros ya no, o sea, tienes que entrarle al kit a los otros. Y entonces es una cosa. Es como la edad, perdón que te interrumpa, pero es la típica edad de la soledad. Es horrible. No me entienden los de arriba, ni los de abajo, o sea, gulp, alto, ¿no? O sea, mis hijos no quieren saber nada de mí, si yo digo rojo, ellos dicen verde, ¿no? Y mis padres no se atienen a mí, a mis órdenes, pues, porque yo quiero que, a ver mamá, yo me acuerdo haber regañado a mi mamá, porque ella se hacía recetas. Ella se fue a Santo Domingo, y se hizo su recetario, doctora Estela Rodríguez, fake, digo, la estoy ventaneando, pero ya está en el cielo, espero que Dios la haya perdonado. Ella se fue a hacer su recetario, porque quería comprar medicinas, y la caché, y la regañé. Y ella decía, a ver un momento, y me contestó como tú ahorita, a ver un momento, ya se te olvidó quién te enseñó a caminar a ti, quién te dijo, tú no me vas a mandar a mí. Entonces, claro, por un lado, les quieres cobrar a los hijos, lo que les diste, y por otro lado, tus papás te quieren cobrar lo que te dieron. Y tienes una profunda soledad, porque los papás, mira, yo te lo digo, Valeria, porque yo ya, ya mero, voy a entrar a la etapa en que mis hijos me quieren manduquear. ¿No? Sí, ya, o sea, ya ellos tienen hijos, y entonces, por ejemplo, para ahí, la carretera, ¿y quién va a manejar? Mi papá va a manejar, tú, no, 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 ustedes ya necesitan un chofer. Eso suena horroroso. O sea, pero, yo ya llegué a la parte de después, con mis papás, en donde, de verdad, ya necesitan la ayuda. Y qué difícil, y eso, o sea, qué difícil es, porque es idéntico con los hijos, o sea, a eso voy. Qué difícil es entender que mis papás necesitan ayuda de mí, y tengo que estar para ellos, pero que efectivamente, ellos tienen el derecho, la libertad, y los años, para tomar sus decisiones, aunque a mí me parezcan pésimas, escalofriantes, y un accidente esperando suceder, y me tenga que quedar sentada, y nada más me tenga que quedar callada, cuando efectivamente no salió, y decir, para no decir, te lo dije, ¿no? Estoy viendo desde aquí lo que va a pasar, o sea, la libertad incluye, el derecho, a tomar sus malas decisiones, y permitir a tus, tienes que soltar de ambos lados, o sea, tienes que, soltar de la derecha, y de la izquierda, al mismo tiempo. A mí me está pasando al mismo tiempo, y es terrible. O sea, tú tienes que soltar, cuando te sientes más atada que nunca, estás atada por los hijos, y por los padres. Porque, o sea, entiendo que dependiendo la edad de cada quien, pero en la mía, cuando piensas que te vas a empezar a liberar, y entonces ya te vas a poder enfocar más, en tu proyecto, en tu pareja, en tal, pues a mí lo que me está pasando, es que ahora hay que entrarle duro, con mis papás, ¿no? O sea, no me puedo desaparecer, e irme a viajar dos meses, que digo, de todas maneras, maldita pandemia, pero, no, o sea, todos los planes es con mi hermana, tú estás a este fin, o yo estoy a este fin, ¿sabes? Porque ya no los puedes dejar, totalmente solitos, aunque son independientes, tienes que estar al pendiente. Entonces, maldita sea, ¿cómo se hace eso de, de decir, bueno, pues toma tus malas decisiones, y cómo se hace uno, cómo se remienda uno la mano, o sea, la deja ir, Julia, es que no es la mano, es el corazón, es el corazón. Es que tienes que tomar, o sea, yo creo que la clave está en, en sentir como propios los triunfos de tus hijos, o sea, en decir, si pudo, o si lo logró, de alguna manera, vamos bien, o si no lo logró, bueno, va a poder salir, o sea, de alguna manera, como saber que tu trabajo, tiene un principio y un fin, o sea, hay un momento en el cual, ya, aunque tú le hayas dado todas las bases maravillosas del mundo, tus hijos tendrán otras parejas, otras influencias, otras, otras vivencias diferentes a las tuyas, y no van a tomar las decisiones que tú tomarías. Y, y en eso que dices, que yo no he llegado, y no, no sé si tengo muchas ganas, pero le voy a echar muchas ganas, cuando, cuando lleguemos a la parte de que los hijos empiezan a, o sea, elijan una pareja, ¿no? Qué increíble que sea alguien que, con quien eres compatible, que dices, wow, esta persona, esto, esto, check, 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 ¿no? Las cosas que para ti son importantes. ¿Qué cosa tan terrorífica debe de ser? Que te caiga gordísima la pareja que tu hijo o hija escogió. Claro, pero es incompatible o que veas que es un accidente otra vez esperando a su celular. Claro, pero aquí tienes que analizar que lo que te choca, te checa, que a lo mejor te cae regorda porque se parece a ti. Correcto. Si tú eres controladora. Exacto, ¿por qué te caería mal? Correcto. Pero van a escoger una, una pareja controladora. Yo nada más voy a decir algo en honor al mes patrio. Chingue su madre, Miguel Hidalgo, que abolió la esclavitud. Yo quiero tener a mis hijos de esclavos tenidos a mis faldas y que pisquen el algodón de mi jardín. Adina, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco? De eso depende, reina. Yo sé. Así de claro. Mil ejemplos de mamás que siguen con el control total de 50 años. Cero, cero, porque tristemente el que tiene el dinero en la cuenta de banco es mi marido y él sí fluye perfecto con esto de la soltada. Perfecto. Los hombres fluyen mejor que las mujeres. Sí, es correcto. Sí, yo quiero estar con hijitos y nietitos y todos juntos y mi marido dice, ay no, qué flojera, Dios mío, o sea, sí los quiere y los ama, pero no es tan apegado, o sea, no, yo creo que las mamás por biología, a lo mejor. Pues sí, es una cosa instintiva animal, o sea, finalmente somos animales, ¿no? Y es tu cría. Exacto. Y por eso cuando alguien lastima a tu cría, te sale el instinto de to inflict harm, no sé cómo decirlo. O sea, yo nunca he sentido lo que quiero, o sea, quiero despellejar a una persona cuando alguien empujaba a mis hijitos en el columpio, ¿no? O sea, al año y medio, o sea, desde ahí es aprender a soltar y a decir, no intervengo, o sea, que lo arregle él. Hay un fenómeno animal, yo sigo con los animales, pero es que, bueno, tengo muchos animalitos en Huasca, que me hizo reflexionar, fíjense que nació una borreguita y la mamá no le quería dar de comer, la mamá no le quería, era una borrita muy chiquitina, entonces vino el veterinario y me dijo, sí, claro, no le quería dar de comer porque no le dolió el parto. ¿Cómo? Sí, en el canal del parto se estimula el instinto de protección, ¿no? Entonces, como el producto fue muy pequeño, este, ella no sintió que dio a luz, hazte cuenta, ¿no? Entonces, el veterinario metió literal la mano por el conducto vaginal de la borrega, y la borrega, como, como si fuera un switch, se acercó a su cría y le dio de mamá. Y yo pensé, y dije, a ver, en la medida que tú le trabajas a los hijos, te hacen sufrir, te preocupas, o sea, toda la experiencia intensa que un hijo te genera, es lo que te genera ese apego, ¿sí? O sea, igual que la borrega, o sea, me dolió, y como me dolió, lo quiero proteger, o sea, es algo que me costó trabajo, pues. Que en el mundo de los animales humanos, y corrígeme, porque la experta eres tú, pasa un poco lo mismo con la depresión postparto, está súper asociada a las mamás que no amamantaron, porque no establecen ese vínculo, entonces no lo reconoces como tu cría, aunque obviamente luego entra la parte racional, y entonces se puede, o sea, se puede establecer un vínculo, pero esta es una de las principales razones, ¿no? De la depresión postparto. el fenómeno de la depresión postparto, y de hecho voy a dar una conferencia próximamente de eso, es un fenómeno que no, muy oculto, porque la misma mujer se siente bien culpable, bien culpable de, no quiero que me acerquen a este chamaco, yo no quiero saber nada, yo me quiero dormir, y no debe ser, ¿no? Entonces aquí, en este caso que hablamos de desprendernos, todas en teoría tenemos clarísimo que tenemos que dejarlos volar, y Adina hasta pagó para que fuera a volar, me imagino, hasta pagó, pero luego lloró, es como un guacala, qué rico, ¿no? Es como, sí, sí, que se vaya, ¿no? Pero caramba que me hable, este, en la mañana y en la noche todos los días, para decirme mamita, sin ti no soy nada, es un poco de soberbia, ¿no? Yo sé, pregúntame cuántas veces me ha hablado. No, pues no, no, pero además, ¿sabes cómo? Adina, ¿tú cuántas veces le hablabas a tu mamá cuando tenías esa edad? Pero yo soy mucho mejor mamá, evidentemente, o sea, yo soy adorable, claro, adorable, y, no, pero, estoy siendo irónica para quien no pueda ver mi cara. Claro, yo creo que definitivamente lo que hay que hacer es, o sea, no hay nada más gratificante que ver que tus hijos lograron algo, lo que sea, aprenderse a poner el zapato, a caminar, a hacer nuevos amigos en un nuevo entorno, a prepararse para el examen solos, sin que tú les hagas la tarea y les haya, o sea, es increíble verlos logrando cosas, como bien dijiste, mientras tú no te definas a través de tus hijos y los logros de tus hijos, y tú tengas tu proyecto, ¿no? No. Y, y eso es lo que no entendemos, es que no pasa, los hijos no se levantan a los 30 años y dicen, ok, ahora, a partir de hoy voy a ser independiente, listo, bye, o sea, eso uno lo construye desde el momento que nacen, dejándolo batallar, poniéndose los zapatos solos, en vez de decirle, no, a ver, así no, yo te los pongo, porque ahí ya lo invalidaste. Deja que te interrumpa, porque aquí es bien importante. Por favor. Y resistiendo que el zapato está al revés y mal abrochado. Te callas la boca. No lo corrijas, no lo corrijas, dile, guau, ya te pusiste los zapatos. La próxima le dices, ya sabes los zapatos, ahora podrás al derecho. O sea, sí hay que respetar el ritmo, porque lo que pasa es que muchas veces no lo sueltas, porque tú quieres que lo hagan como, como tú lo harías. O rápido, que eso es un gran error. Tenemos prisa siempre. Voy a ser muy cursi, pero es bien importante que yo les diga esto para que se consuele a Dina. Cuando tú ves a tu propio hijo desvelarse por la fiebre de su hijo, te está pagando todas las cuentas que crees que te deben. Cuando tú ves que se está matando para las colegiaturas, que aunque no tenga ganas, te está jugando, y te ves tú reflejada en lo que está haciendo tu hijo o tu hija por sus propios hijos, te está pagando todas las deudas que tú crees que deba tener contigo. Dina, lo que necesitas son nietos. No, no ahorita ni en Estados Unidos. No ahorita, ni en este momento. No. Y luego. Siempre les digo a mis hijos, porque yo no celebro el Día de las Madres, no me repatea, o sea, realmente me molesta. Y un día me preguntaron, es que no quieres que te celebremos? Y yo les digo todos los años, a mí celebrenme siendo buenas personas. Y con eso me doy más que por bien pagada el resto de la existencia. Y sí son buenas personas. La verdad es que sí son buenas. Y te voy a decir una cosa. Sí son. Pero sí hay un momento en que uno le paga a sus papás. Que los papás no tenemos que esperar, pero ojalá suceda. Y es la vejez de los papás. Cuando otra vez, cuando tú te vuelves, o sea, es que yo creo que hay dos momentos tremendos en la vida de, 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 pues de ser adulto. Y crecer. Son tres. Lo voy a decir así. Uno, aprender a soltar a tus hijos gradualmente. Y, y formarlos para eso. Dos, aprender a, a soltar a tus papás. O sea, y en ese proceso de soltarlos, y, y entender que, pues ya están más para allá que para, acá, ayudarlos. A que, a que así como ellos hicieron tanta cosa por ti, pues te toca a ti hacer por ellos, ¿no? O sea, yo no puedo entender la gente, porque otra vez me parece instintivo y animal, que se desentiende de sus papás en, en la vejez, ¿no? Que, que necesitan de ellos y que los abandonan. No lo puedo entender. Pero lo más cañón de todo de ser adulto Julia y ser papá y mamá es aprender que tú tienes que ser tu propio papá y tu propia mamá. Eso es lo más cañón de todo. Y eso lo sentimos como egoísta, ¿no? Si yo me cuido, si yo me protejo, si yo veo por mí antes que por los demás, soy mala. Y no, no puedes ser buena con los demás si no eres buena contigo. Y yo creo que esa es, esa es la clave. Y me parece que para ti, Valeria, es una preciosa oportunidad que te da la vida de regresarle a tus padres lo que ellos te dieron. Hay quien no tiene esta oportunidad porque sus padres murieron antes o por cualquier situación. Pero me parece que, que muchos, muchas personas tienen que cerrar el círculo regresando lo que han recibido, ¿no? Así es. Así lo, así lo, así se procesa, ¿no? O sea, y cuando tienes la duda y dices, ¿cómo le hago? Ya no puedo que aflojera. O sea, igual que aflojera que vengan los nietos, que aflojera ir a ver a mis papás, ¿no? Pero ahí es cuando entra la parte de decir, no, perdón, o sea, así es. O sea, es una cosa que quieres hacer por justamente devolverlo, ¿no? Aunque a veces eso sea sobre ti, ¿no? Mira, una vez en una terapia hace mil años acababa de fallecer mi suegro y yo mentaba madres con mi terapista porque Alfredo, mi esposo, iba diario a ver a su mamá, que es una gran señora, la amo, la adoro, pero iba a diario, 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 diario. Y un día me dijo mi terapista, déjate de chingaderas, porque así como... Una terapista muy elegante. Muy elegante. O sea, lo estoy parafraseando, déjate de chingaderas, porque así como ven tus hijos, que tu marido trata a su mamá, así se van a tratar ellos a ti. Exactamente. Hay que enseñarles eso. Bueno, claro, claro, y hay que ser valientes, que aprenda a ponerse los zapatos, no se los va a poner bien, que aprenda a peinarse y va con los gallos parados, que aprenda y limpia tu honra, ve y limpia tu honra. Maestra, va a venir con desabrochado chueco, pero no es que yo sea fodonga, es que el niño está aprendiendo a abrocharse. O no, o sea, o no limpias tu honra, o sea, ¿por qué no se ocupa tanto que estén vestidos perfecto y combinados perfecto? Pues para que digan, es que los hijos de la Marga y Thor siempre están impecables. Sí, pero el niño está desarrollando su autoestima y si él escogió su outfit, aunque sean rayas con puntos, con negros, con rosa, con sombrero, con una cola que y una acá, eso le sirve más a que esté perfecto y que tú digas, si mi hija está perfecto. O sea, hay que replantear qué es lo que queremos que sean y queremos que sean personas y adultos independientes. ¿Y a quién le quieres responder? ¿A tus propios hijos o a la sociedad? ¿No? Exactamente. Exactamente. Tu obligación es con tus hijos, con tus padres y no con la sociedad. Y contigo mismo. Por supuesto. Bueno, y en cosas menos importantes, pero más divertidas, querida Julia Borbolla, ¿Quién tiene ondita? Ay, les digo, ¿quién tiene ondita para mí? Y yo no sé, lo mismo, Omar Chaparro. Omar Chaparro, me cae perfecto, nunca he hablado con él, nunca jamás he hablado con él, pero tiene ondita. Bueno, me encantaría. Omar, si estás escuchando esto como cada podcast, como cada episodio, pon atención. Por favor, ven a echarte una cubita conmigo, porque vamos a divertirnos horrores. Me cae perfecto ese señor. Perfecto. No lo conozco. Muy bien. Seguro a través de aquí lo conocerás. Julia, dimos. ¿A dónde vamos a buscar? Que me va a hablar Omar al rato. Sí, seguro. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. ¿A dónde vamos a buscar de tu sabiduría si nuestros hijos necesitan de ti? ¿Dónde hay tus cursos? Cuéntanos. A ver, ven a mi plataforma que es www.juliaborbolla.com y ahí tengo conferencias y tengo libros y tengo todo. Estoy muy moderna. Tengo el Instagram de Grupo Julia Borbolla y el Facebook Grupo Julia Borbolla. Entonces, en todas esas están, me encuentran, si me escriben, contesto y obviamente ahí mismo en la, en la, en el Instagram contesto las preguntas, en la plataforma pueden oír mis conferencias y estoy, ahora sí que estoy arrojando en esa plataforma todo lo que sé. Estoy pensando inclusive, y esta es una primicia para la burrarista, hacer un diplomado en mi método de intervención psicológica para las psicólogas que salen de la carrera. creo que puede servir el pasarles mis tips. No soy muy académica, soy muy, eh, practica, ¿no? Pero creo que mi método ha funcionado durante 40 años y lo he transmitido a muchas psicólogas y por qué no hacerlo online para quien me quiera. Está buenísimo eso, sí. Cuando esté listo, nos hablas para que nos vengas a platicar de eso otra vez. Porque todas las veces que quieras venir, eres nuestra muy favorita. Pero lo que me cuesta trabajo es la pregunta, este, incómoda, incómoda, esa de verdad me, un buen día voy a caer en la trampa y voy a decir algo irreverente. Pero ese es tu, ese es tu lado humano, Julia, todos tenemos que saber eso. Pues sí, sí. Mil gracias, eres lo máximo. Gracias, Julia. Nos vemos pronto. Gracias. Bye, bye. Bye.